Hola a todos, soy Coach Clark. Estamos en un lugar que se llama Putot, queda hacia afuera de París, hacia el norte. Y bueno, yo crecí acá a los 16 años, fue uno de los primeros lugares donde jugué tenis, de una manera un poquito más competitiva, ¿no? Es un club municipal de 24 canchas. La superficie es quick, que es cemento poroso. Es un complejo municipal con canchas de fútbol, ¿no? Es la pared, la pared, bueno, hice muchas paredes a los 16 años ahí, 17 años, ¿no? Bueno, el sistema acá funciona por tickets. Tú llegas, sacas tu ticket y esperas la cancha. Esperas la cancha y te llaman, te llaman el ticket, y como los bancos, ¿no? Y te dan la cancha. Y hay que esperar nada más, ¿no? Ahí se esperaba, bueno, no hay nadie, ¿no? Te repito porque estamos un poquito tarde, son la una, cerca de la una. Bueno, hace las dos de la tarde, ya todo el mundo se fue, ¿no? Tengo muchos amigos acá. Vamos a salir en las canchas, son 24 canchas. Ahí son las canchas de la 21 a la 24, ¿no? Son las más activas. De repente, con suerte, me encuentro con alguien. Bueno, acá estamos en la cancha 1 a la 4, y la 7 está por un costadito de allá. Aquí vine con Tommy Femine, todos los fines de semana a jugar, ¿no? En el año 89. Hace 20 años que no vengo a este lugar. Acá he estado con Guillermo Reyes, lo invitamos un día a jugar. Y bueno, de terrazas, ¿no? Bueno, yo he crecido acá. No me acordaba si había tantas clases de tenis en mi época. Pueden mucho menos Peñaluca, Nachito, Adrián, todos los que están en el club, seguro. Bueno, cuando no había cancha, jugamos ping-pong. Ping-pong en cancha de madera. Esas... Solamente acá. El problema es que hay un poquito de viento. Jugamos ping-pong en cancha de madera. No hay nada. Encima es Rulvangarroz. Hay mucha gente también aprovecha el sábado para irse Rulvangarroz, ¿no? De repente no llego a ver a nadie, ¿no? Vuelvo a viajar una... Bueno, pueden ver el material, ¿no? De la cancha, ¿no? ¿Han visto cómo es? Sí, se ve bien. Son piedras pegadas. Son piedras pegadas en cemento. Y no es liso. Tiene como... Son piedras, pues, ¿no? Entonces la bola cae y agarra más efecto de lo normal. Bueno. Se llama Quick. La superficie, ahí está. Quick. Mucha clase de tenis, ¿eh? Antes me acuerdo que no había profesores. No me acuerdo bien, la verdad, ¿no? Acá íbamos a correr con mi perrito. Le dice a ti. Le dice, oye, por si acaso no lo hacen Rulvangarroz, hasta se puto cancha nueve, le dice el entrenador. No saben, no te afanes. La misma cosa que uno le dice a los chicos, le dicen acá. Lo mismo. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. No, ahí te dan tu llave, ¿no? Te dan tu llave por tu hora. Llega tu número, te llaman, vas, te dan tu llave, pagas nueve euros. Ya, con esta llave entras, juegas y la cierras. Ya, con esta llave, te llame, vas, te llame. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video